O por ello he invitado, bueno, a mi columnista de todos los lunes, Jaime Aristi Escruder. Jaime, buenas noches. Mira, buenas noches. La situación obviamente es preocupante. La delincuencia afecta a la economía de diversas formas. Hay sectores que se, digamos, perjudican muchísimo más que otros, como es el caso del turismo, principal fuente de divisas de la República Dominicana. Pero en general, tú tienes una contracción del empleo. Hay una reducción de la inversión, una reducción del consumo. Cuando tú tienes, por ejemplo, negocios que están al aire libre y tú no puedes llevar a cabo esas actividades porque sencillamente se aparecen unos malandros y comienzan a atracar a los clientes, pues eso reduce el nivel de actividad económica y eso crea un círculo vicioso que incluso repercuta hasta en el precio, el valor de las viviendas, lo cual hace que la actividad económica disminuya. Lo que hay que poner sobre la mesa es, bueno, cómo enfrentar esto. Y de ese punto de vista hay varias formas de hacerlo. Hay quienes dicen, bueno, vamos a crear más empleo para esos segmentos de población, a esas personas de menores ingresos, personas... Todo lo de crear fuentes de empleo. El gobierno ha dicho que va a crear un millón de empleos en cuatro años. Eso equivale a 250 mil empleos por cada año. Sin embargo, esto es para palear la situación económica que tiene la gente de pocas condiciones económicas para buscarse por sí mismo un empleo. Pero es realmente la búsqueda de empleo una solución para la delincuencia porque estamos entonces queriendo dejar dicho que el pobre roba porque necesita. O sea, nosotros tenemos aquí delincuencia por necesidad. Mira, hay de todo, hay de todo. Pero acuérdate, bueno, te estaba hablando de la primera parte, porque te dije de dos formas. Primero, tú tienes que crear empleo para ese segmento, darle la oportunidad. Pero también tú tienes que buscar la forma de, pues, que la policía sea más eficiente, que la policía de verdad esté mejor entrenada y tú tener un cuerpo policial mucho mejor remunerado. Esos son los elementos que hay que combinar con también otro factor que hay que poner sobre la mesa y es que esos muchachos cuando abandonan la escuela en octavo de primaria salen, el ingreso que pueden tener, en el mejor de los casos, un ingreso mínimo, en el mejor de los casos, el mínimo del mínimo, ponen 11 mil pesos. Y a partir de ahí, pues, esos muchachos dicen, mira, es más fácil yo conseguir una pistola y salir a robar, tengo un mayor retorno. Por eso yo dije que esa estrategia del Ministerio de Interior y Policía de que iba a comprar armas, eso realmente no iba a ser exitoso. Y utilicé en ese momento la teoría de Gary Becker, el premio Nobel de Economía, con relación al comportamiento y lo que era la determinación del flujo de efectivo de los delincuentes con relación a la posesión de un arma. Y es que el valor del arma para un delincuente está en función del flujo de efectivo que genera con los robos. Y ese valor es muchísimo más alto que el valor o precio que le podría pagar la policía. Y por eso no le iban a vender. Y de hecho, fíjate, ese pico que ahora tenemos de delincuencia, toda es con armas de fuego. ¿Tú crees que tenemos realmente un pico por alguna razón en específico? ¿O simplemente la gente se ha dedicado a evidenciar todo lo que pasa por su casa? Mira, estadísticamente tú tienes picos. Tú tienes picos cuando quieres sustituir al jefe de la policía. Siempre. O sea, estadísticamente tú lo ves. Pero a este lo han querido sustituir desde el día que lo nombraron. Entonces, ¿por qué no tenemos descanso? Así es. Pero la situación siempre tú vas a ver un pico así. Pero obviamente que me imagino que hay una situación. Antes estábamos en pandemia. La gente no tenía tantas libertades de estar en la calle. Pues ahora que ya se ha abierto de nuevo la economía, pues es lógico que los delincuentes también salgan a hacer las suyas. O sea, que la pandemia también podría ser causante o culpable del pico de delincuencia. El hecho de que hayan quitado el patí, el quédate en casa, el fase 1 y fase 2. Los delincuentes recibían su fase 1 y fase 2 también. Y por eso estaban tranquilos. No sé si fase 1 o fase 2, pero sí quédate en casa, patí, esos que eran más por el mundo informal, sí. Y algunos quizás estaban empleados y ya perdieron el empleo. O sea, hay que poner muchos elementos sobre la mesa. Ahora, lo que es verdaderamente sorprendente es que diga el ministro de Interior y Policía que no tiene recursos y tira la toalla prácticamente. Resulta llamativo. ¿Por qué el gobierno no tendría dinero para trabajar con la delincuencia? Mira, a mí me sorprende eso. En primer lugar, el ministerio tiene un presupuesto de 45.367 millones de pesos, de los cuales al mes de agosto, si tú lo analizas, tienes un gasto de 26.000 millones de pesos. Pudo haber gastado entre 27.000 y 30.000 millones de pesos. Es decir, que pudo haber gastado un poco más de lo que ha gastado al mes de agosto. Y yo creo que hay un problema de ejecución, pero también de planes. Y además, fíjate lo siguiente, el gobierno tiene una cantidad enorme de recursos. Para que tengas una idea. Tiene una cantidad enorme de recursos disponibles. Disponibles, sí, sí. No solamente para esto, para muchas cosas más. El gobierno, para esta altura de juego, debería tener un déficit de 140.000 millones de pesos. Y tiene un superávit de 15.000 millones de pesos. ¿Eso es una buena administración, entonces? No está gastando en inversión pública, no está gastando en cosas que son importantes. Porque si tú lo presupuestaste, es que en realidad tú ibas a invertir adecuadamente. Claro, hay un aumento también de las recaudaciones por encima. Hay un aumento de las recaudaciones que al mes de agosto es de alrededor de 38.000 millones de pesos. Por encima de lo que se presupuestó para el mes de agosto. Pero lo que sí es importante es una reducción de gasto. Pero es principalmente una reducción del gasto de inversión. Jaime, gracias. Un placer. Siempre un placer conversar contigo. Ojalá y el clima de inversión del país no se afecte. Al contrario, se mejore. Pero nosotros tenemos en la línea telefónica a la vocera de la policía, la señora Jiménez Cruzeta. Con ella vamos a conversar justamente sobre este pico de asaltos, de robos, de violencia que vive la sociedad dominicana. Sobre los arrestos que ha hecho la policía en este fin de semana. Sobre el autobús por allá, por el salto de Socoa, camino a Samaná, Monteplata, donde asaltaron a todo el mundo. A un autobús completo de ciudadanos le dieron su respectiva atracada. La gente no ha podido ser atrapadas. La policía no ha podido dar con quienes son. Vamos a hablar de eso con la vocera de la Policía Nacional. Tenemos que hacer una pequeña pausa porque tenemos compromisos comerciales que es importante que usted vea. Pero al regreso, en menos de un minuto, nosotros vamos a tener respuestas de la Policía Nacional.